Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por la orden de tu amor. No hagas caso de la gente, si en la corriente te quiere me va. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría. O donde nadie nos viera, hagas caso de la gente, si en la corriente te quiere me va. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Que si esto es escandaloso no saber amar. Gracias por ver el video.